si a vos te gusta organizar hasta el contenido que ves en tu propio instagram este es el tip ideal para vos en este tip te voy a enseñar cómo crear colecciones del contenido que te gusta en instagram vamos a apretar el loguito de la casa y vamos a marcar por ejemplo esto que es los dulces ahí está este botoncito que es un sticker que vamos a apretar y te salen las colecciones en mi caso ya tengo muchas colecciones pero en el caso de ustedes por ejemplo estos son postres vamos a darle más a ponerle postres en este caso porque es de prueba y le vamos a dar listo entonces cuando uno vaya viendo otros postres o la selección de postres por ejemplo veo otra vez este anuncio le voy a apretar otra vez el botoncito y voy a meter dentro de la carpeta postres como encuentro esto una vez que ya tengo creado mi colección o mis colecciones voy otra vez al costado superior derecho las tres rayitas voy a entrar en guardado cuando aprieto guardado aquí ya me aparecen todas mis colecciones habíamos guardado postres a y aquí están los dos las dos colecciones de postres a esto podemos hacerlo de todas las colecciones que queramos y tener infinita cantidad de de colecciones para uno ir encontrando las publicaciones y no tener que buscar simplemente con el me gusta que le diste sino que voy a guardar hasta esa publicación